Muy bien, la verdad que somos un grupo guay, la verdad que me han acogido súper bien desde el principio, yo siendo nueva en la liga, siendo nueva en todo esto, la verdad que han sido un amor y bueno, ahí seguimos trabajando y cada tanto pues voy ganando un poco más de voz, siendo base, poder dirigir un poco más y tal, pero bueno, es fácil con este equipo. Pues siendo nosotras mismas, confiando la una en la otra, buscándonos en pista y obviamente una de nuestras identidades es la defensa, entonces defender lo más duro que podamos y defender nuestra casa, obviamente. Pues muy guay, la verdad que es muy divertido jugar en casa, sentir el amor de todos los aficionados y poder despedir el año en casa y si es posible con una victoria, muchísimo mejor.